Gracias por ver el video. ¿Bonos por canje de naturaleza? O sea, no es el bono de carbono. Bono de deuda por naturaleza, de hecho. Ok. Entonces, los países industrializados, sobre todo Estados Unidos, países norte, Europa, Alemania, Holanda, donaban dinero para poder mantener los partidos nacionales, para poder crecer, reforestar. Y eso fue lo que dicen, a cambio de que nosotros mantuvieramos esa naturaleza, ese medio ambiente. Y no se prestó, evidentemente no, pero sí tengo que hacer la pregunta. ¿No hubo algún momento en el que se haya prestado a algún tipo de derecho sobre Costa Rica por parte de alguien que haya hecho alguna nación? ¿O...? No, no. Ok. Bueno, porque los países industrializados sabían que alguien tenía que proteger a la naturaleza y no estaban dispuestos a bajar sus emisiones contaminantes, su industrialización. Entonces, prefirieron que otros países lo hagan y les pareció genial, como para... Porque ya había mucha presión internacional, porque entonces me conservó la naturaleza por el efecto cambio climático y por todas esas cosas que están pasando hoy en día, por cómo ha inspirado la naturaleza. Entonces, sí está funcionando en Costa Rica. Pues sí, creo que la muestra es el grado de recolestación grande que tenemos. O sea, no es perfecto, el sistema de parques nacionales necesita mucho aporte, todavía hay algunas carencias. Entonces, nuestro presupuesto para, digamos, guardaparques es un poco limitado, se hace lo que se puede. Algunas veces hay cacerinas y verdades dentro de los mismos parques, pero se ha tratado y se ha mantenido a... Son retos que hay que podrían mantener y seguir ganando. Entonces, ahorita se puede decir que el producto que ofrece, el producto más fuerte que ofrece Costa Rica, entonces es su naturaleza. Sí, su naturaleza, su naturaleza, y eso no se ayuda en los campos como aquí mismo, en el creciente. ¿Cómo lo están haciendo para todas las...? Digo, porque venimos, tanto Costa Rica como México, venimos de un esquema de campesinos, de siembra, etc. ¿Cómo están haciendo ahorita para abastecer de alimentos? Digo, no creo que fueran autosustentables anteriormente. Perdón, autosustentables, que no fueran autónomos en cuanto al abastecimiento de comida, ¿no? Pero, ¿cómo les están haciendo ahorita? Eso ha sido todo un reto porque se han tenido que educar a los mismos campesinos a adoptar técnicas más amigables con el ambiente. Digamos, si antes quemaban todo el bosque para cultivar, se han tratado buscar otras técnicas como cultivar dentro de un mismo bosque sin afectar al ambiente. Hay otro tipo de técnicas como no quemar, porque se les ha concientizado que más bien si están quemando, los nutrientes de la tierra se van a ir, entonces, la producción que se van a sacar, no ha sido la óptima o no ha crecido, es probablemente que se le han dado muchos créditos a los campesinos, o pequeñas y medianas empresas, para que intenten modernizar sus técnicas de agrícolas, ¿no? Sin embargo, no somos aptos suficientes, hay muchos productos que importamos, porque es más barato para el importador y el gran negocio importarlo desde afuera. Pero sí ha sido un reto que todavía estamos movidiendo con eso. Pero, básicamente, eso ahorita no es el objetivo costar, ¿el objetivo es convertirse, se puede decir, en una potencia de ecoturismo? No, así es, sí. Y también hemos tenido planes o asesorías a otros países, contándoles de nuestra experiencia, intentando que otros países realiciten, para que sean más exitosos. Pues es lo que yo busco con México Natural, con esta campaña. Ahora, ¿qué tips? Porque ya ustedes, bueno, ya llevan la delantera, aunque me decía hace un rato que, bueno, es un país pequeño, pero finalmente ya llevan la delantera. Entonces, ¿qué tips podría pasarnos a México, ¿no?, para empezar a gestar todo este movimiento, todo este cambio, todo… que esta campaña finalmente prenda y tenga resultados, ¿no? Bueno, pienso que es un cambio de actitud, es una intereducación de estas personas. Muchas personas no se dan cuenta de los daños que están causados en la naturaleza, en el no planear bien, digamos, no es sólo atraer turismo y convertir en una realidad compleja en el hotel, porque eso contamina, ¿verdad? Es también tratar de buscar otros patrones en el turismo, que los hay, digamos, Costa Rica ha sabido explotar eso. Diferentes centros de turismo, hay turistas que sólo quieren ver la naturaleza y sin ninguna interrupción, ni siquiera frente a el teléfono, ni siquiera frente a los niños ni siquiera, hasta que hay turistas que sólo quieren ver animales, avistamientos. Creo que México se ha ido mucho por el masculino recreacional, el masculino de ir a un hotel, de riquearse, etc. Es hacer un cambio total de pensamiento, de paradigma. Y también exigirle, bueno, al gobierno entrante, o al gobierno curso, que adopte cada vez más políticas amigables con el ambiente, y logre hacer ese cambio, incentivar también a la gente. En esos cambios, muchos dueños de lugares, hoteles o así, tal vez todo lo que necesita es un incentivo, una reeducación, ¿verdad? Sí. Eso es lo primero. Ya después, bueno, también podrían asesorarse. Costa Rica tiene programas de mejores prácticas, se llama. Wow. Que lo que hacemos es compartir la experiencia con otros de los países que estén dispuestos. Ok. Sí. Eso no cuesta dinero ni a México ni a Costa Rica, porque normalmente son terceros países los que finanzan. Alemania, España, la Unión Europea, que sí, tienen financiamiento para este tipo de proyectos. Sí. Es cuestión de voluntad política. Sí. Ok. Para que se dolen y salgan a... Voluntad política, entonces, básicamente. Pues sí, y voluntad de nosotros, también como ciudadanos. Sí. Y sería muy bueno que ustedes lo hicieran, porque México es un país, lo poco que he conocido, es muy lindo, muy hermoso. Gracias. Tiene todos diferentes tipos de ácido, un periodo de naturaleza, de climas. Sí. Sí. Sería muy interesante que lo regalen a tal vez más énfasis a los naturales. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias. De verdad que me llevo esto, me llevo todo lo que me puedan dar ahorita. Yo te obsequio el libro de México Natural. Sí, gracias. Básicamente es increíble, porque nunca hemos platicado y es la misma óptica, es la misma visión, es solo... Obviamente esto está muy enfocado al ciudadano mexicano, ¿no? A la naturaleza mexicana, el ser humano mexicano. Pero finalmente los objetivos, el camino, es prácticamente lo mismo. Entonces sí, pues, lo regaló.